¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? Que vosotros también os cansáis, estáis yendo de un sitio para otro. El Papa tiene 84 años. El Señor le ha cambiado completamente sus proyectos, poniéndole encima esta carga estupenda de llevar la Iglesia adelante. Y desde el primer momento ha pedido y pide que recebamos por su persona y por sus intenciones. Decid por dentro lo que queráis, pero Señor, ayuda al Papa, ayúdale. Y la segunda cosa, que os deis cuenta que vosotros sois la Iglesia. Y tenéis concretamente esta responsabilidad de que la gente que os van a ver por las televisiones, que os van a ver en todo el mundo, desde Japón y Nueva Holanda hasta las islas de Hawaii, tienen que darse cuenta de la alegría y de la belleza de la Iglesia por vuestro modo de participar en estas jornadas de la juventud. Pues que Dios os bendiga y ánimo, que tengáis ese convencimiento. Yo tengo que hacer con mi vida la Iglesia en el mundo entero.